Un hombre en Houston fue brutalmente atacado por no prestar su celular. Los sucesos ocurrieron la tarde del martes 10 de mayo, mientras un hombre se encontraba en una bomba de gasolina Food Mart en Houston, Texas, cuando un sujeto con una descripción de hombre hispano, entre 20 a 30 años, y unas largas trenzas llamó al vehículo del otro hombre. Se le acercó para pedirle su teléfono celular prestado, a lo que el hombre del vehículo se negó. El sospechoso intentó arrebatarle el celular por la fuerza y violencia física, lo que desató una trifulca entre ambos sujetos en la gasolinería. Finalmente, el demandante logró alejarse del sospechoso y entró a la tienda, pero la historia no terminó aquí, ya que el sospechoso persiguió al hombre y entró a la tienda detrás de él, donde aprovechó para golpearlo fuertemente en el rostro, al punto de derrumbarlo al piso. Y después de un par de alegaciones del sospechoso, agarró el celular de la víctima y se marchó en una camioneta USB Honda color blanco. También en Houston, dos hombres desconocidos ingresaron a un chevron en donde agarraron un cuchillo y unas gafas de sol y salieron para luego subirse en un automóvil Toyota Corolla. Luego, tres hombres más salieron del vehículo e ingresaron a la tienda y comenzaron a destrozar su interior. Pero no les bastó con vandalizar el local, sino que también comenzaron a arrojarle objetos a el cajero para golpearlo. Los sospechosos salieron de la tienda, pero en el momento en que vieron al empleado de la tienda salir corriendo, uno de los sospechosos le apuntó con una pistola. Se obtuvo una placa del vehículo sospechoso que está siendo investigado por los detectives. La División de Robo del Departamento de Policía de Houston está ofreciendo 5.000 dólares de recompensa por información de los sospechosos responsables de cualquiera de estos dos robos. La información puede ser reportada al 713-222-8477 o a través de la www.crimestoppers.org. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.